Muy buenas tardes amigos de Chichén de Radio Internacional Bueno, seguimos aquí en el nuevo ocasión del Zócalo, Ciudad de México Bueno, pues ahora sí nos pintamos, nos pintamos los mayas, los mayas Es mi sangre también, en mis venas corre la sangre yucateca Ya que mi padre es de Conchen, Conchen, allá, muy cerca de Puerto Progreso Y muy cerquita del corazón de Mera, Yucatán Bueno, pues ahí está el Chichén Isaac Y bueno, pues hoy nos han impresionado al pueblo de Ciudad de México Que muchos que no tenemos o no han podido ir hasta Yucatán Y quieren ver esa gran pirámide que es una de las siete maravillas del mundo Bueno, pues hoy AMLO, el gobierno, pues nos están trayendo esa gran obra Esa gran obra arquitectónica, maya, que para hacer una copia yo lo veo muy complicado ¿Sí? O sea, mucha matemática, está muy sincronizado, muy bien alineado No sabe cómo aquí baja la serpiente, pero va a ser muy bueno todo esto Y bueno, dice que nos va a sorprender dentro de unos días Va a estar terminado esto y aquí, pues el Zócalo de la Ciudad de México Pues se va a pintar de los mayas Y está exactamente debajo de aquí, debajo de nosotros Pues está el gran Tenochtitlán, está debajo de nosotros Bueno, pues hoy Cucatán, Cucatán llega a la Ciudad de México Vamos a ver qué tal nos va Y cuando sea terminado vamos a venir a ver todo lo que va a haber Va a haber pantallas, va a haber muchas luces Muchos juegos de emociones Porque nuestra cultura, recuerda que es la más rica de todas Y bueno, pues aquí el turismo Pues ahora sí se va a impresionar Se va a impresionar Cómo es que trajeron exactamente esta gran, gran pirámide Aquí a la Ciudad de México Bueno, pues esta chinga de radio internacional Bueno, seguimos nuestro recorrido, nuestro tour Antes de irnos exactamente Finalmente, pues ahora sí que nos vamos Nos vamos a Monterrey Nos vamos a Monterrey Vamos a andar de Monterrey También chinga de radio Vamos a andar por allá Vamos a andar, pues ahora sí Haciendo algunas cosas por allá por Monterrey Vamos a ir a Poza Rica Vamos a ir a Tampico Vamos a ir a Chiapas Y a Puebla Bueno, amigos de chinga de radio Nos vemos en la próxima Esto es Cucatán Mi pueblo que me voy a nacer Sangre de Maya que corre por mis venas En Chiapas En la radio internacional